¿Alguna vez te has sumergido en la trama cautivadora de un antiguo conflicto, donde la búsqueda de justicia y verdad se enfrenta a la rigidez de la ley? Hoy, nos adentraremos en un relato intrigante que se desarrolla en el escenario ancestral de Israel, donde las sombras de la acusación y la lucha por la integridad marcan el curso de los eventos protagonizados por Tamar. En el desenlace de esta historia, encontrarás una lección de coraje, determinación y esperanza que te llenará de inspiración. Te invito a que te quedes hasta el final, porque lo que descubrirás en los momentos finales puede cambiar tu perspectiva sobre el poder transformador de la verdad y la rectitud. Así que, ¿estás listo para adentrarte en la historia de Tamar y descubrir la lección que aguarda al final? Este relato te llevará a explorar los límites de la justicia y la verdad, desafiándote a cuestionar las normas establecidas y a luchar por lo que es correcto. Acompáñame en este emocionante viaje y descubramos juntos la riqueza moral y espiritual que aguarda en esta antigua historia de conflicto y redención. En el año 45º del jubileo, en el segundo septenario, Judá tomó una decisión que tendría profundas consecuencias para su primogénito Jer. Buscó una esposa para él entre las hijas de Arán, y así es como Tamar entró en la historia de la familia. La elección de Judá resultó ser problemática, ya que Jer aborreció a Tamar. La razón de su desdén era el origen cananeo de la madre de Tamar, lo cual generó conflictos en la relación. Dijo Jer. No puedo aceptar a Tamar como mi esposa. Su ascendencia cananea me perturba y no puedo imaginar unir mi vida a la suya. A pesar de los deseos de Jer, Judá se mantuvo firme en su elección y no permitió que su hijo tomara una esposa de la nación de la madre de Tamar. Aunque comprendía las preocupaciones de Jer, Judá argumentó que era crucial mantener las tradiciones familiares y que Tamar era la elección que había hecho para la continuidad de su linaje. Dijo Judá. Jer, comprendo tus preocupaciones, pero es importante mantener nuestras tradiciones. No puedes tomar una esposa de la nación de tu madre. Tamar es la elección que he hecho y debes aceptarla como parte de nuestro linaje. La situación se volvió tensa en la familia de Judá, con Jer resistiéndose a aceptar a Tamar como su esposa. La historia de esta unión complicada entre Tamar, Jer y las tradiciones familiares está por desarrollarse, marcando un capítulo intrigante en la historia de esta antigua familia. Dijo Jer. Mis sentimientos son fuertes, pero las palabras de mi padre resuenan en mis oídos. Quizás haya más en esta unión de lo que puedo ver ahora. Aceptaré a Tamar y trataré de comprender el significado detrás de esta elección, por el bien de nuestra familia y nuestro linaje. En aquel tiempo, la sombra de la perversidad se cernía sobre Jer, el primogénito de Judá, y su vida llegó a un fin prematuro, marcado por la voluntad divina. La tragedia se abatió sobre la familia, dejando a Judá con el peso de la pérdida de su hijo, cuya conducta perversa había sellado su destino ante el juicio del Señor. Dijo entonces Judá a su hermano Onán. Onán, mi hijo, la mano del destino nos guía por caminos inesperados. La partida de Jer ha dejado un vacío que sólo tú puedes llenar. Ve a la mujer de tu hermano, Tamar, y asume la responsabilidad del levirato. En tus manos está la tarea de dar descendencia a tu hermano, de asegurar la continuidad de nuestro linaje. El mandato de Judá llevaba consigo la carga de las tradiciones y la importancia de preservar el linaje familiar. Onán se encontraba ante una decisión que no sólo afectaría su destino, sino que también influiría en el cumplimiento de las expectativas familiares y divinas. Dijo Onán. La responsabilidad que recae sobre mis hombros es pesada. Debo considerar mi papel en la continuidad de la descendencia de mi hermano Jer. Aunque la carga es grande, acataré la voluntad de mi padre y de mi familia. La historia de Judá, Jer, Tamar y ahora Onán, se teje con complejidades y desafíos que van más allá de las relaciones familiares comunes. Las decisiones que tomen estos personajes resonarán en las generaciones venideras, forjando un destino entrelazado con la voluntad divina y las tradiciones familiares arraigadas en su tiempo. En medio de las complejas circunstancias familiares, Onán se encontró enfrentando una tarea crucial y delicada. Con pleno conocimiento de que la descendencia no sería considerada suya, sino de su difunto hermano Jer, Onán debía cumplir con el deber del levirato. Sin embargo, sus acciones revelaron una resistencia interna que desencadenó consecuencias trágicas. Dijo entonces Judá a su hijo Onán. Onán, es tu deber honrar la memoria de tu hermano y asegurar su descendencia. Ve a la mujer de tu hermano y cumple con la responsabilidad del levirato. La continuidad de nuestra familia depende de ello. A pesar del claro mandato, Onán optó por un camino diferente. Sabiendo que la descendencia no sería reconocida como propia, sus acciones revelaron una falta de compromiso. Al ir a la casa de la mujer de su hermano, elegía no cumplir con su deber de manera completa y en un acto que fue considerado como desobediencia ante la voluntad divina, eyaculaba en tierra. Dijo Onán. Mis propias dudas y resistencias me llevaron por un camino equivocado. No pude superar la sombra de la presión y las expectativas. Mi elección errónea ante la responsabilidad del levirato fue mal vista por el Señor y ahora enfrento las consecuencias de mi desobediencia. La tragedia envolvió a Onán y sus acciones, consideradas malas ante los ojos del Señor, resultaron en su muerte. La historia de Judá, Tamar y sus hijos se enreda aún más en un tejido de elecciones, consecuencias y la omnipresente influencia de la voluntad divina en la vida de esta antigua familia. Ante las circunstancias adversas que envolvían a su familia, Judá buscó una solución para su nuera Tamar. Con la partida de sus dos primeros hijos, la promesa de un matrimonio futuro con el tercer hijo, Cela, se convirtió en la única esperanza para Tamar. Dijo Judá a Tamar. Tamar, mi nuera, las circunstancias han cambiado y te pido que aguardes pacientemente en la casa de tu padre. Guarda la viudedad hasta que mi hijo se la crezca y entonces será él quien te tome por esposa. La propuesta de Judá llevaba consigo la promesa de un futuro matrimonio, pero también implicaba un periodo de espera y paciencia para Tamar. La joven nuera se encontraba en una encrucijada, confiando en la palabra de Judá y en la posibilidad de un nuevo comienzo con Cela. Dijo Tamar. La decisión de Judá me coloca en un camino incierto. Aguardaré como me ha pedido y depositaré mi confianza en el futuro que promete con Cela. La viudedad será mi compañera hasta que llegue el momento designado por mi suegro. La historia de Tamar, Judá y la promesa de un matrimonio futuro con Cela se desenvuelve en un panorama marcado por la paciencia y la esperanza. La vida de Tamar, en la encrucijada de las decisiones familiares, aguarda el desenlace de eventos que determinarán su destino en esta antigua narrativa. A medida que el tiempo avanzaba, Cela, el tercer hijo de Judá, crecía. Sin embargo, un obstáculo inesperado surgió en su camino hacia el matrimonio. Batsua, la mujer de Judá, desempeñó un papel crucial al oponerse a la unión entre su hijo Cela y Tamar. Dijo Judá a Tamar. Aunque Cela ha crecido, mi esposa Batsua se opone a su matrimonio contigo. La situación se complica aún más por esta resistencia inesperada. La presencia de Batsua como figura obstaculizadora planteaba desafíos adicionales para Tamar. La historia se desenvolvía en un contexto marcado por la resistencia materna que añadía capas de complejidad a las relaciones familiares. Dijo Tamar. La oposición de Batsua ha cambiado las circunstancias. Mi espera ahora se ve amenazada por esta barrera inesperada. ¿Cómo se resolverá esta situación que se interpone entre Cela y yo? La vida de Tamar, Judá y Cela se veía afectada por el fallecimiento de Batsua, la mujer de Judá, durante el quinto año de este septenario. La muerte de Batsua añadía un giro imprevisto a la narrativa, dejando tras desinterrogantes sobre el futuro de las relaciones familiares y el destino de Tamar en este antiguo relato. En el sexto año, Judá se dispuso a esquilar sus ovejas en Tamar. Mientras tanto, la noticia llegó a Tamar de la presencia de su suegro en la localidad. Ante la oportunidad que se presentaba, Tamar tomó medidas para cambiar el curso de su vida. Dijo alguien a Tamar. Tu suegro sube a esquilar sus ovejas en Tamar. Este es el momento que has estado esperando. Con determinación, Tamar optó por un acto simbólico de transformación. Se despojó de las ropas de viuda que la habían marcado, se cubrió con un tocado, resaltó su belleza y se posicionó estratégicamente en la puerta del camino de Tamar. Dijo Tamar. Ha llegado la oportunidad para cambiar mi destino. La puerta del camino de Tamar se convierte en mi punto de encuentro con Judá. Con este acto, busco una nueva dirección para mi vida y para el cumplimiento de la promesa matrimonial que ha estado pendiente. Tamar, con su valentía y determinación, se enfrentaba a esta nueva etapa de su vida. El camino hacia la resolución de su destino estaba en proceso, y la puerta de Tamar se convertía en un escenario donde las decisiones de Judá y Tamar se entrelazarían, marcando un capítulo crucial en esta antigua historia. En un giro inesperado de los acontecimientos, Judá cruzó el camino donde Tamar se encontraba estratégicamente posicionada. Sin conocer la verdadera identidad de la mujer ante él, Judá la percibió como una prostituta y decidió abordarla. Dijo Judá a la mujer. Te tomo contigo. Impulsado por la malentendida percepción de la situación, Judá se embarcó en una elección que cambiaría el curso de esta historia. Tamar, consciente de la confusión que rodeaba su identidad, respondió con un simple ven. En ese momento, la trama se desarrollaba a medida que Judá seguía a la mujer, sin saber que la figura ante él no era simplemente una prostituta, sino Tamar, su nuera. Dijo Tamar para sí misma. Este es el camino que he elegido para asegurar mi destino. Aunque la verdad está oculta por ahora, esta decisión marcará el rumbo de los acontecimientos. El encuentro entre Judá y Tamar, basado en un malentendido crucial, se convirtió en un punto de inflexión en esta antigua narrativa. Las elecciones impulsadas por percepciones erróneas tejieron un destino complejo y desconcertante para ambos personajes, estableciendo las bases para futuros desarrollos en esta intrigante historia. En medio del encuentro entre Judá y Tamar, tras el malentendido que llevó a Judá a tomarla por una prostituta, la trama tomó un giro inesperado. Tamar, astuta en su estrategia, exigió su pago a cambio de los servicios que, para Judá, eran ficticios. Dijo Tamar. Dame mi pago. Judá, respondiendo a la solicitud, le ofreció el anillo de su dedo, su brazalete y el báculo de su mano como garantía de pago, sin darse cuenta de la ironía en juego. La respuesta de Judá llevó a una nueva fase de la trama. Tamar, tomando posesión de estos objetos, le pidió a Judá que los dejara en su poder hasta que enviara el pago acordado. Judá, confiado en su promesa, aseguró que le enviaría un cabrito como compensación. Dijo Tamar para sí misma. La astucia y la paciencia son mis aliadas en esta búsqueda. Los objetos que he obtenido son testigos silenciosos de esta transacción y mi espera por el pago prometido comienza. El intercambio de objetos entre Judá y Tamar se convirtió en un símbolo de la complejidad de su relación, marcada por la ambigüedad y los juegos de poder. La espera de Tamar se volvió crucial, ya que el destino de ambos estaba ligado a la promesa del cabrito. Dijo Tamar. Espero pacientemente el cumplimiento de tu promesa, Judá. La verdad detrás de esta transacción será revelada en el momento en que el cabrito llegue a mis manos. Este acuerdo, cargado de misterio, define nuestro vínculo. Mientras Tamar aguardaba el cumplimiento de la promesa de Judá, la trama se enriquecía con capas de intriga y suspense. La conexión entre estos dos personajes, forjada en el juego de astucia, prometía desvelar nuevas revelaciones en los siguientes capítulos de esta fascinante historia. Después del inesperado encuentro entre Judá y Tamar, donde se selló la promesa de enviar un cabrito como pago, la trama se desenvolvió en nuevos giros. Judá, cumpliendo su palabra, envió el cabrito por medio de un pastor o dolamita. Dijo Judá. Envía el cabrito a Tamar para cumplir con nuestro acuerdo. Sin embargo, la entrega del cabrito no fue tan sencilla como Judá había planeado. El pastor o dolamita, encargado de la misión, no pudo encontrar a Tamar en el lugar que esperaba. Dijo el pastor o dolamita a los hombres del lugar. ¿Dónde está la prostituta que había aquí? La búsqueda del pastor o dolamita reveló un giro intrigante en la historia. Los hombres del lugar negaron tener conocimiento de la presencia de una prostituta en esa área. Le respondieron. Aquí no tenemos ninguna prostituta. La confusión se apoderó de la situación, ya que la trama se enredaba aún más con la aparente falta de conocimiento sobre Tamar. El cabrito, destinado a ser el pago acordado, quedó en el aire mientras el misterio alrededor de la identidad de Tamar se profundizaba, creando un clima de suspense en esta antigua narrativa. Después de que el pastor o dolamita no lograra encontrar a Tamar y comunicara la noticia a Judá, la trama tomó un nuevo giro. La incertidumbre y el misterio aumentaron cuando el pastor le informó a Judá sobre su infructuosa búsqueda. Dijo el pastor o dolamita. No pude hallarla, incluso pregunté a los hombres del lugar y me dijeron que allí no hay ninguna prostituta. Ante esta noticia, Judá se enfrentó a una realidad desconcertante. La identidad de Tamar seguía siendo un enigma y la situación se volvía más complicada. Dijo Judá. Que se lo queden, no vayamos a servir de escarnio. Judá, en su desconcierto, decidió abandonar la búsqueda del cabrito y evitó continuar con una situación que podría traer desprestigio. La decisión de Judá reflejaba una mezcla de frustración y precaución. El destino del cabrito, destinado a ser el pago por los servicios ficticios, quedó suspendido mientras la trama se sumía en un ambiente de misterio y dudas. Este episodio agregó capas adicionales de complejidad a la historia de Judá, Tamar y la intriga que los envolvía. Tras el episodio confuso y misterioso entre Judá, Tamar y el pastor o dolamita, la trama dio otro giro. Al transcurrir tres meses desde el encuentro, se reveló que Tamar estaba embarazada. Las noticias de este hecho llegaron a oídos de Judá, desencadenando nuevas complicaciones en la historia. Dijeron a Judá, Tú no era Tamar concebido por fornicación. Las acusaciones de fornicación arrojaron una sombra de escándalo sobre Tamar, generando un escenario de juicio y cuestionamiento. La noticia del embarazo de Tamar desató una serie de acontecimientos que amenazaron con afectar aún más la reputación de los personajes involucrados. Las acusaciones de fornicación se convirtieron en un elemento crucial que impulsaría el desarrollo de la trama. Dijo Judá, ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Qué significan estas acusaciones contra Tamar? Judá se encontró enfrentando la realidad de la situación, sin entender completamente la verdad detrás del embarazo de Tamar y las implicaciones de las acusaciones en su contra. La incertidumbre y el desconcierto se apoderaron de Judá ante la noticia del embarazo de Tamar. La historia, ya llena de misterio y giros inesperados, prometía nuevos desarrollos mientras los personajes se veían envueltos en el dilema de aclarar la verdad y enfrentar las consecuencias de las acusaciones en su contra. Ante las acusaciones de fornicación contra Tamar, Judá, con la carga de la vergüenza y la indignación, tomó una decisión radical. Se dirigió a la casa de su padre para confrontar a esta situación, compartiendo la noticia con él y sus hermanos. Dijo Judá a su padre y hermanos. Sáquenla y quémenla, pues ha cometido impureza en Israel. La severidad de la respuesta de Judá reveló la profundidad de su descontento y la determinación de castigar a Tamar por lo que consideraba una transgresión imperdonable. La propuesta de Judá de sacar y quemar a Tamar marcó un punto de inflexión crítico en la historia. Las consecuencias de la acusación de fornicación llevaron a Judá a tomar medidas drásticas, desencadenando un giro impactante en el destino de Tamar. Dijo Judá a su familia. Debemos mantener la pureza en Israel y castigar con firmeza los actos que consideramos impuros. Tamar debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. La confrontación de Judá con su padre y hermanos dejó en claro su posición inquebrantable en este delicado asunto. La historia, ahora envuelta en la tensión y la severidad de la decisión de Judá, prometía explorar las repercusiones de esta elección radical. Los destinos de los personajes se veían entrelazados en un momento crítico, donde las emociones y las creencias morales definirían el curso de los acontecimientos. En el momento crítico en que la decisión de Judá era ejecutar el castigo contra Tamar, la situación dio un giro inesperado. Cuando Tamar fue sacada para enfrentar la condena del fuego, ella tomó una medida audaz que cambiaría la narrativa por completo. Dijo Tamar a su suegro. Manda el anillo, el brazalete y el báculo con estas palabras. ¿Sabes de quién es esto? Pues de él he concebido. Tamar, revelando la identidad de los objetos obtenidos durante el intercambio anterior, lanzó una confesión que dejó atónito a Judá y a quienes presenciaban la escena. La estrategia de Tamar, al enviar los objetos como prueba, transformó la dinámica de la situación. La confesión de Tamar, desafiante y reveladora, arrojó luz sobre la verdadera naturaleza de su encuentro con Judá. Dijo Tamar a su suegro. La verdad está frente a ti. Estos objetos pertenecen a aquel con quien he concebido. El acto valiente de Tamar no sólo desafiaba las acusaciones en su contra, sino que también exponía la complicidad de Judá en la situación. La historia, marcada por giros inesperados, se sumía en una complejidad aún mayor con la confesión de Tamar. La revelación de la verdad desencadenó una serie de preguntas y reflexiones sobre la moralidad, la responsabilidad y las consecuencias de las acciones de los personajes involucrados. Frente a la confesión audaz de Tamar, Judá se encontró ante una verdad incontestable. Al reconocer los objetos enviados por Tamar, la realidad de su complicidad en la situación quedó al descubierto. Dijo Judá. Lleva más razón Tamar que yo, que no la quemen. Las palabras de Judá revelaron su comprensión de la injusticia cometida. La valentía de Tamar al enfrentar la verdad dejó a Judá reflexionando sobre sus propias acciones y decisiones. La declaración de Judá, admitiendo su error y anulando la condena, marcó un punto de inflexión en la historia. La sabiduría y la valentía de Tamar lo llevaron a reconocer la injusticia y reconsiderar sus juicios apresurados. Dijo Judá. Por eso no fue dada a Cela, ni él volvió a acercarse a ella. Las palabras de Judá revelaron las consecuencias de sus acciones precipitadas. El rechazo de Cela y la distancia entre él y Tamar se convirtieron en las secuelas de este intrigante episodio. La historia, en este momento de revelaciones y reflexiones, exploró las complejidades de las decisiones humanas y las consecuencias que éstas pueden tener en las relaciones familiares. La interacción entre Judá y Tamar dejó una marca indeleble en sus destinos, llevando la trama a un nuevo capítulo marcado por la comprensión y la reconciliación. Después de los eventos tumultuosos entre Judá y Tamar, la historia da un giro al revelar que Tamar dio a luz a dos hijos, Fares y Sara. Este acontecimiento marcó un nuevo capítulo en la narrativa, dando paso a una nueva generación. Dijo Tamar. Parió luego dos hijos, Fares y Sara. El nacimiento de estos niños se convirtió en un testimonio tangible de la superación de las adversidades y las pruebas que Tamar enfrentó en su vida. La llegada de Fares y Sara se produjo en un momento significativo, el año séptimo de este segundo septenario, coincidiendo con el cumplimiento de los siete años de abundancia que José había pronosticado al faraón en otro contexto. Dijo Tamar. En el año séptimo de este segundo septenario, cuando se cumplieron los siete años de abundancia. El nacimiento de los hijos de Tamar se entrelazó simbólicamente con el cumplimiento de las predicciones de José, estableciendo conexiones intrigantes en la trama. La historia de Tamar, Fares y Sara, nacidos en un momento de cumplimiento profético, ofrecía una nueva perspectiva sobre el legado de esta familia. El capítulo que comenzó con engaños y desafíos culminó en el nacimiento de una nueva generación, marcando un hito en la línea temporal de esta compleja y fascinante narrativa. Después de los eventos tumultuos con Tamar, la conciencia de Judá se vio confrontada con la gravedad de sus acciones. Al darse cuenta de que había obrado mal al yacer con su nuera, un sentimiento de vergüenza se apoderó de él, enfrentándose a la realidad de sus errores. La autoevaluación de Judá reveló una profunda reflexión sobre las consecuencias de sus decisiones, especialmente en relación con su familia. La vergüenza de Judá lo llevó a admitir abiertamente su falta. Reconociendo sus errores, comenzó a hacer duelo y a rogar al Señor por su transgresión. La confesión y la súplica indicaron un proceso interno de arrepentimiento y búsqueda de redención. Dijo Judá en su oración. Ruego al Señor por mi falta. La plegaria de Judá reflejó su deseo sincero de encontrar perdón y rectitud, marcando un cambio en su actitud hacia la responsabilidad de sus acciones. La historia de Judá, en este momento de introspección y arrepentimiento, exploró las complejidades de la moralidad y la redención. La narrativa, inicialmente marcada por engaños y malentendidos, se movió hacia un nuevo capítulo donde la reflexión y la búsqueda de perdón dominaron el escenario, ofreciendo una visión más profunda del personaje de Judá y su evolución a lo largo de la trama. En un giro repentino, se revela que Judá recibió una comunicación en sueños. En estos sueños, se le anunció que le sería perdonado, ya que había rogado intensamente y había mostrado arrepentimiento genuino. La narrativa se adentra en el ámbito espiritual, donde la búsqueda de perdón y la transformación interna de Judá son reconocidas. Dijeron en el sueño. Obtuvo perdón por arrepentirse de su pecado y a causa de su ignorancia, aunque había cometido gran culpa ante Dios. La revelación en sueños destaca la importancia del arrepentimiento sincero de Judá y su ignorancia en relación con sus acciones. La narrativa introduce una perspectiva moral y espiritual al abordar las consecuencias de los actos de Judá. La obtención del perdón se convierte en un tema central, destacando la posibilidad de redención a través del arrepentimiento genuino y la transformación del corazón. Dijeron en el sueño. Aunque se establece un castigo severo para aquellos que cometen actos similares, la historia de Judá se distingue por la intervención divina y la oportunidad de redención que le fue concedida. La revelación en sueños añade una capa adicional de complejidad a la historia de Judá, explorando la conexión entre la culpa humana, el arrepentimiento, el perdón divino y la aplicación de la ley. Este episodio marcado por la espiritualidad y el reconocimiento de la ignorancia ofrece una visión más profunda de la complejidad moral en la que están inmersos los personajes. En el antiguo escenario de la historia resonaba una orden que exigía pureza entre los hijos de Israel, estableciendo límites estrictos para preservar la integridad de la comunidad. La prohibición de relaciones indebidas entre suegras, yernos, nueras y suegros estaba marcada por una penalidad severa. El fuego purificador que erradicaría la indignación y la plaga de Israel, dijo el pueblo. La ley ha sido proclamada, y su eco llegó hasta los oídos de Judá. Sin embargo, las sombras de la acusación se ciernen sobre él, ya que le informamos que sus hijos no violaron la pureza. La semilla se mantiene, arraigada para futuras generaciones, y la verdad resplandece en la oscuridad de las acusaciones infundadas. En medio de este conflicto, Tamar emerge como una figura que busca justicia y verdad con integridad en sus ojos. Su noble búsqueda la lleva a procurar una sentencia, ya que Judá, aferrándose a la ley de Abraham, contempla la impactante decisión de condenarla al fuego purificador. Dijo Tamar, Judá, tus ojos están nublados por la confusión. Tus hijos no violaron la ley de pureza, y la semilla de la prole futura permanece incólume. Pero ahora, a causa de la ley que tú mismo has invocado, buscas quemarme con fuego. La verdad debe prevalecer sobre la oscuridad de la confusión. Judá, enfrentando la dolorosa realidad de sus decisiones, se encuentra dividido entre la ley dictada por Abraham y la verdad que Tamar defiende con valentía. La tensión en el aire es palpable mientras el destino de Tamar pende de un hilo, y la historia de esta antigua comunidad se teje entre las complejidades de la justicia y la rectitud. Ahora compartiremos contigo, hermano y hermana, la historia de Tamar como está escrita en el libro de jubileos. En el jubileo cuadragésimo quinto, en el segundo septenario, en el año segundo, tomó Judá para su primogénito Jer una mujer de las hijas de Aram, de nombre Tamar. Pero él la aborreció y no yació con ella, pues su madre era cananea. Quiso tomar una mujer de la nación de su madre, pero no se lo permitió su padre. Fue perverso este Jer, primogénito de Judá, y el Señor lo hizo morir. Dijo entonces Judá a su hermano Onán, ve a la mujer de tu hermano, haz la esposa por levirato y da descendencia a tu hermano. Pero sabiendo Onán que la descendencia no sería suya, sino de su hermano, iba a casa de la mujer de su hermano, pero eyaculaba en tierra, lo cual fue malo ante los ojos del Señor, que lo hizo morir. Dijo entonces Judá a su nuera Tamar, quédate en casa de tu padre, guardando viudedad, hasta que crezca mi hijo Sela y te dé a él por esposa. Creció Sela, pero Batsua, mujer de Judá, no permitía que su hijo se casase con ella. Y murió Batsua, mujer de Judá, el año quinto de este septenario. Al año sexto subió Judá a esquilar sus ovejas a Tamar, y dijeron a Tamar, tu suegro sube a esquilar sus ovejas a Tamar. Ella se quitó las ropas de viuda, se puso un tocado, se embelleció y se colocó a la puerta del camino de Tamar. Judá pasaba por allí, la encontró, la creyó una prostituta y le dijo, me voy contigo. Ella respondió, ven. Y se fue. Dijo ella, dame mi pago. Él le respondió, no llevo más que el anillo de mi dedo, mi brazalete y el báculo de mi mano. Y ella le dijo, déjamelos, hasta que me mandes mi pago. Él aseguró, te mandaré un cabrito. Se los dejó, la conoció y ella concibió de él. Judá se fue a sus ovejas, y ella, a casa de su padre. Luego, Judá le mandó el cabrito por mano de un pastor o dolamita. Pero éste no la encontró y preguntó a los hombres del lugar, ¿dónde está la prostituta que había aquí? Le respondieron, aquí no tenemos ninguna prostituta. Volvió, pues, y se lo comunicó a Judá, no pude hallarla, incluso pregunté a los hombres del lugar, y me dijeron que allí no hay ninguna prostituta. Dijo Judá, que se lo queden, no vayamos a servir de escarnio. Al cumplir tres meses, se supo que estaba embarazada, y dijeron a Judá, tú no era Tamara concebido por fornicación. Judá fue entonces a casa de su padre y dijo a éste y sus hermanos, Dios, sáquenla y quémenla, pues ha cometido impureza en Israel. Pero, cuando la sacaron para quemarla, mandó a su suegro el anillo, el brazalete y el báculo con estas palabras, ¿sabes de quién es esto? Pues de él he concebido. Judá los reconoció y dijo, lleva más razón Tamar que yo, que no la quemen. Por eso no fue dada a Cela, ni él volvió a acercarse a ella. Parió luego Tamar dos hijos, Fares y Sara, en el año séptimo de este segundo septenario, cuando se cumplieron los siete años de abundancia que había pronosticado José al faraón. Judá supo que había obrado mal, pues había yacido con su nuera. Se avergonzó ante sus propios ojos, admitió que había pecado y errado al franquear la intimidad de su hijo y comenzó a hacer duelo y a rogar al Señor por su falta. Le comunicamos en sueños que le sería perdonada, pues había rogado mucho y hecho duelo, y no lo hizo más. Obtuvo perdón por arrepentirse de su pecado y a causa de su ignorancia, aunque había cometido gran culpa ante Dios. A todo el que hace tal, yacer con su nuera, quémenlo con fuego ardiente, pues impureza y abominación hubo en ellos, con fuego quémenlos. Y tú ordena a los hijos de Israel que no haya impureza entre ellos, pues todo el que yazca con su nuera o su suegra ha cometido impureza. Con fuego quemen al hombre que haya yacido con ellas, y a la mujer también, y se apartará la indignación y la plaga de Israel. A Judá le dijimos que sus dos hijos no habían yacido con ella y que por eso había permanecido la semilla para otra prole y no fue desarraigada. Con integridad de sus ojos había ido Tamar y procurado sentencia, pues a causa de la ley dictada por Abraham a sus hijos quiso Judá quemarla con fuego. Ahora queremos ofrecerte, querido hermano y hermana, un humilde análisis de esta historia de Tamar. En el jubileo cuadragésimo quinto, en el segundo septenario y durante el segundo año, se despliega la historia de Tamar en el marco de la genealogía de Judá, uno de los hijos de Jacob. La elección de Tamar como esposa para el primogénito de Judá, Ger, revela tensiones culturales y étnicas, ya que Ger la aborrece debido a sus raíces cananeas. Este conflicto matrimonial se vuelve crucial cuando Ger muere por su perversidad, llevando a Judá a aplicar la ley levirato, instando a su segundo hijo, Onán, a tomar a Tamar como esposa para asegurar descendencia a su hermano fallecido. Sin embargo, la historia toma un giro cuando Onán, al saber que la descendencia no sería suya, se niega a cumplir con la ley divina y muere como consecuencia. Ante la muerte de Batsua, la esposa de Judá, éste promete dar a Tamar por esposa a su hijo Sela cuando alcance la edad apropiada. La trama se intensifica cuando, al llegar al año sexto, Judá sube a esquilar sus ovejas a Tamna, marcando un nuevo capítulo en la narrativa. La visita de Judá a Tamna se convierte en un momento crucial, ya que Tamar, al enterarse de la situación y viendo frustradas sus esperanzas matrimoniales, decide tomar su destino en sus propias manos. Se disfraza, seduce a Judá en el camino y concibe de él. Este episodio, lleno de engaño y estrategia por parte de Tamar, altera el curso de la historia y revela la complejidad de las relaciones familiares en el contexto de la tradición y las leyes divinas. En resumen, el contexto histórico y genealógico establece las bases para una trama llena de conflictos, decisiones cruciales y consecuencias inesperadas. La historia de Tamar se desenvuelve en una trama narrativa rica en acontecimientos dramáticos y consecuencias. Comienza con la elección de Tamar como esposa para Her, el primogénito de Judá. Sin embargo, esta relación se ve empañada por el desprecio de Her hacia Tamar, originado en diferencias culturales. La muerte de Her debido a su perversidad desencadena una serie de eventos cruciales que definen el rumbo de la narrativa. El surgimiento de la ley levirato se presenta como una solución a la falta de descendencia de Her. Judá instruye a su segundo hijo, Onán, para que tome a Tamar como esposa y asegure la continuidad de la línea familiar. La tragedia golpea nuevamente cuando Onán, negándose a cumplir con su deber, muere, lo que refleja la seriedad de la desobediencia a las leyes divinas. Ante la muerte de Batsua, la esposa de Judá, la promesa inicial de casar a Tamar con Sela queda en suspenso, generando tensiones familiares. La situación se complica aún más cuando Judá sube a esquilar sus ovejas en Tamna, un viaje que desencadenará eventos inesperados y transformará la historia por completo. Este punto de inflexión se encuentra en el viaje de Judá a Tamna, donde Tamar, enfrentada a la incertidumbre de su futuro matrimonial, decide tomar medidas por sí misma. Su estrategia de disfrazarse y seducir a Judá en el camino revela un giro audaz en la trama. El engaño de Tamar lleva a la concepción de gemelos, Fares y Sara, marcando un punto culminante en la historia. En síntesis, la trama narrativa se caracteriza por una sucesión de eventos intensos, desde la muerte de Her y Onan hasta la estrategia decidida de Tamar en Tamna, con cada episodio desencadenando consecuencias inesperadas y revelando las complejidades de las relaciones familiares y las leyes divinas. La figura de Tamar se destaca por su ingenio y determinación en medio de las complicaciones que rodean su vida. Después de enfrentar el desprecio de Her y la trágica muerte de su primer esposo, Tamar se encuentra en una situación difícil, pero demuestra resiliencia y astucia para asegurar su futuro. Ante la reticencia de Judá de casarla con su tercer hijo, Sela, tras la muerte de la esposa de Judá, Batsua, Tamar adopta una estrategia audaz. Opta por esperar en casa de su padre hasta que Sela crezca, mostrando paciencia y determinación en medio de las incertidumbres. El momento crucial ocurre cuando Judá sube a esquilar sus ovejas en Tamna. Tamar, al enterarse de este viaje, decide aprovechar la oportunidad para cambiar su destino. Se quita las ropas de viuda, se adorna y se coloca estratégicamente en el camino. Su decisión de seducir a Judá revela no sólo su valentía sino también su comprensión de la importancia de la descendencia en la sociedad de la época. El diálogo entre Tamar y Judá durante este encuentro refleja la habilidad de Tamar para maniobrar la situación a su favor. Judá, sin reconocer a Tamar, la confunde con una prostituta y accede a sus deseos. El intercambio de objetos personales como el anillo, el brazalete y el báculo demuestra la sagacidad de Tamar al asegurarse de tener pruebas concretas de la identidad del padre de su futuro hijo. En última instancia, la estrategia de Tamar tiene éxito ya que concibe de Judá su habilidad para adaptarse a las circunstancias, su valentía al enfrentarse a un destino incierto y su inteligencia para orquestar el encuentro en Tamna son elementos clave que definen su papel en la historia. Tamar emerge como un personaje resiliente y estratégico cuyas acciones alteran significativamente el curso de los acontecimientos. La trama de Tamar alcanza su punto culminante con el desenlace de los eventos y las revelaciones que impactan profundamente en la narrativa. Después del ingenioso plan de Tamar en Tamna, la historia toma un giro inesperado. En un giro dramático, Tamar es acusada de fornicación cuando se revela que está embarazada. Esta acusación desencadena una reacción visceral por parte de Judá, quien, como figura paterna y líder familiar, propone la quema como castigo. Este momento destaca la dureza de las leyes y la severidad de las consecuencias en la sociedad de la época. La situación da un giro repentino cuando Tamar presenta pruebas concluyentes, el anillo, el brazalete y el báculo que Judá le había entregado durante su encuentro en Tamna. Judá, al reconocer estos objetos, admite su error y cambia su posición. Esta revelación desencadena un cambio de perspectiva significativo en Judá, quien pasa de ser el juez que sentencia a Tamar a reconocer la validez de sus acciones. El desenlace se completa con el nacimiento de los gemelos Fares y Sara, hijos de Tamar y Judá. Este evento marca la resolución de la trama principal y la materialización de la estrategia de Tamar para asegurar su descendencia. La historia de Tamar deja en claro que las apariencias pueden ser engañosas y que la verdad puede emerger en momentos críticos. La trama no solo resuelve el conflicto inicial de la historia, sino que también transforma la percepción de Judá sobre Tamar. Este desenlace revela las complejidades morales y familiares, resaltando la importancia del arrepentimiento y la redención en el desarrollo de la historia. El punto final de la historia de Tamar destaca el tema del juicio y el perdón, revelando las complejidades morales que los personajes enfrentan tras los eventos tumultuosos. Judá, al enterarse de la verdad sobre la identidad de Tamar como madre de sus hijos, experimenta una profunda vergüenza y admite su error. Este reconocimiento de su falta subraya la importancia del arrepentimiento y la aceptación de responsabilidad en el contexto de las decisiones morales. El componente onírico agrega una capa adicional a la narrativa. Judá recibe un mensaje en sueños, comunicándole que será perdonado debido a su arrepentimiento y duelo. Esta revelación onírica refleja la dimensión espiritual de la historia y sugiere que, a pesar de los errores humanos, la posibilidad de perdón y redención persiste en el plano divino. La historia culmina con la instauración de una ley contra la impureza, prescribiendo la quema como castigo para aquellos que cometan actos similares. Este acto legislativo destaca la gravedad de los eventos y busca establecer una norma moral en la sociedad de la época. La quema como castigo, aunque severa, refleja las normas éticas de la comunidad y destaca la importancia de mantener la pureza y la moralidad en la sociedad. El punto sobre el juicio y el perdón revela una complejidad ética y moral en la historia de Tamar. Mientras Judá enfrenta las consecuencias de sus acciones, la narrativa sugiere la presencia de un poder superior que ofrece la posibilidad de redención. La instauración de una ley contra la impureza cierra el ciclo, enfatizando la importancia de la justicia en la sociedad de la época. La historia de Tamar resalta la importancia del arrepentimiento y la búsqueda del perdón divino, subrayando la complejidad de las relaciones familiares y las consecuencias de acciones impulsivas. La trama destaca la vitalidad del arrepentimiento como camino hacia la restauración espiritual, mostrando que el reconocimiento genuino de errores y la búsqueda de la reconciliación son esenciales. Esta lección trasciende el ámbito divino, abarcando la capacidad humana para rectificar acciones equivocadas y recibir perdón. La narrativa arroja luz sobre las complejas dinámicas de las relaciones familiares, ilustrando cómo las acciones impulsivas pueden afectar la intrincada red de lazos familiares. La relación entre Judá, Tamar y sus hijos revela la fragilidad de estos vínculos y cómo las decisiones individuales pueden resonar a lo largo de generaciones. Las consecuencias de acciones impulsivas se manifiestan a lo largo de la historia, evidenciando la necesidad de reflexión antes de actuar. Las decisiones de Judá y la estrategia de Tamar en Tamna demuestran cómo las elecciones apresuradas pueden desencadenar eventos inesperados y tener repercusiones duraderas. La enseñanza extraída destaca la importancia de la prudencia y la consideración de las consecuencias antes de tomar decisiones que puedan afectar no sólo al individuo, sino a toda la comunidad. La narrativa revela conexiones teológicas mediante la intervención divina a través de sueños y mensajes. La mención de sueños como medio de comunicación entre lo divino y lo humano agrega una dimensión espiritual a la historia. Este elemento sugiere que los personajes, especialmente Judá, son guiados y confrontados por la divinidad en sus decisiones y acciones. La presencia de mensajes divinos refuerza la idea de una conexión intrínseca entre los eventos terrenales y la influencia sobrenatural. La historia de Tamar está arraigada en la tradición y leyes de Abraham, estableciendo un vínculo con las raíces teológicas de la narrativa. La referencia a las leyes de Abraham, en particular a las relacionadas con el Levirato, resalta la continuidad de la historia dentro de un marco teológico más amplio. Esta conexión teológica sugiere que los personajes y sus acciones están inmersos en un contexto más amplio de creencias y prácticas religiosas, dando profundidad y significado a los eventos narrados. En conjunto, las conexiones teológicas en la historia de Tamar revelan una interacción constante entre lo divino y lo humano, incorporando elementos espirituales y tradiciones religiosas que enriquecen que enriquecen la trama. Estas conexiones proporcionan un trasfondo teológico que añade capas de significado a la historia, sugiriendo que los personajes están inmersos en un contexto más amplio de creencias y prácticas que influyen en sus vidas y decisiones. La conclusión de la historia de Tamar resalta temas fundamentales que abarcan el engaño, el arrepentimiento, el perdón y las consecuencias de las acciones humanas. Estos elementos se desarrollan en el trasfondo de la moralidad divina y las leyes familiares, proporcionando una perspectiva más amplia sobre los eventos narrados. El engaño, evidente en las estrategias de Tamar para asegurar su descendencia, introduce un elemento de complejidad moral. La historia explora cómo las decisiones impulsivas y las acciones engañosas pueden desencadenar eventos inesperados, afectando la trayectoria de los personajes y su legado. El arrepentimiento y el perdón emergen como temas centrales, especialmente a través de la experiencia de Judá. Su reconocimiento de errores y el proceso de búsqueda de perdón añaden capas emocionales y éticas a la trama. La historia sugiere que, incluso en medio de situaciones moralmente complicadas, la redención y el perdón son posibles a través del arrepentimiento genuino. Las consecuencias de las acciones humanas se exploran en el contexto de la moralidad divina y las leyes familiares. La historia destaca cómo las decisiones individuales pueden tener repercusiones duraderas influenciando no sólo la vida de los personajes directamente involucrados, sino también las generaciones futuras. En resumen, la conclusión de la historia de Tamar teje una narrativa rica en temas universales de engaño, arrepentimiento, perdón y consecuencias, enriquecida por la consideración de la moralidad divina y las leyes familiares. Estos elementos convergen para ofrecer una reflexión profunda sobre la complejidad de la condición humana y las dinámicas que dan forma a nuestras vidas.